Que te han visto muy sola, tan triste y demacrada Con la cara hacia el suelo, tus mejillas mojadas ¿Qué pasó con el hombre, por el que me cambiaras? Era un falso egoísta, no fue lo que tú esperabas Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Pensaste que el todo te daría, y hoy ya lo ves, no te quería Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Y seguirás sola y perdida, y arrepentida toda la vida Y ahora sola te quedas, por traiciones ¡Super May! ¿Qué pasó con el hombre? Por el que me cambiaras, era un falso egoísta No fue lo que tú esperabas Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Pensaste que el todo te daría, y hoy ya lo ves, no te quería Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Y seguirás sola y perdida, y arrepentida toda la vida Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Pensaste que el todo te quedas, pensaste que el todo te daría, pensaste que el todo te daría, y hoy ya lo ves, no te quería Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Y seguirás sola y perdida, y arrepentida toda la vida Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada Falsa egoísta interesada, ves que cambiaste todo por nada